Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en esta nueva ocasión os vuelvo a traer un unboxing, ¿de acuerdo? Nueva carta, nuevas monedas, así que vamos al lío. Bueno, pues este es el conjunto de monedas antes de abrirlas o antes de revisarlas una por una, pero bueno, como podéis observar, la práctica totalidad son monedas españolas de diversas épocas, o por lo menos de la reina Isabel II y más de Alfonso XIII, Isabel II sería la moneda que está arriba a la izquierda, una moneda de dos maravillis, y las monedas de Alfonso XIII son monedas de dos céntimos y de un céntimo de entre el 1900 y 1913, si no me recuerdo mal. La otra moneda que tenemos a la derecha, arriba a la derecha, es una moneda de plata, marroquí, y bueno, pues nada, vamos a pasar a verlas ahora una por una y os comentaré por encima un par de cositas de cada de estas monedas. Pues en primer lugar aquí tenemos la moneda marroquí, es una moneda de plata de dos dirhams y medio, o de un cuarto de real, como podéis ver en esta cara tendríais la fecha, 1321, pero esta no es la fecha, evidente, sí es la fecha real, ¿no? Pero no es basada en el calendario occidental, es basada en el calendario árabe, es decir, 1321 se correspondería en el calendario occidental 1903, ¿de acuerdo? Es decir, es una moneda contemporánea, no es una moneda de la Edad Media. Por aquí tenéis la otra cara. Y bueno, esta moneda se acuñó en tiempos de Ab al-Aziz. Lo siento si lo he dicho mal, y nada, pues lo he dicho. Moneda marroquí, de dos dirhams y medio, o un cuarto de real, de 1903, y esta va directa para mi colección. A continuación os traigo la moneda de dos marrabe diez de Isabel II. Como podéis observar, una moneda de 1846. Bastante bien conservadinha, la verdad. Tiene bastante detalle, aquí por el otro lado. Bueno, no está mal. Una moneda pequeñita, ya tenía alguna, tengo alguna, de hecho tengo un ejemplar precioso. Precioso, la verdad. En algún vídeo, ojalá os la traiga, os la enseñe en algún vídeo. Pero bueno, la vi esta, estaba bien de precio, y pues la compré. Y posiblemente, esta igual, la destine a cambiar. Es decir, la guarde para intercambiarla con algún compañero. Y entonces, pues no la añadiré a mi colección. Por último, el grupo de céntimos de Alfonso XIII. Es un grupo, la verdad, bastante completito. No todas las monedas están perfectas, ya lo podéis observar desde ahora mismo, en este plano. Pero bueno, es una selección importante. Barata, me salió bastante barata. Y hay un poco de todo. Y básicamente, pues me viene bien para rellenar algunos huecos que tenía. Que no tenía todas estas monedas. Y bueno, os voy a enseñar, por partes. Primero vemos las de un céntimo, y después vemos las de dos. Bueno, pues aquí tenéis las moneditas de un céntimo, de 1906. Si me falla la memoria, pues una de ellas irá para la colección, y el resto irán directamente para intercambiar. Aquí las podéis ver. La otra cara, bastante bien conservada. Está el retrato de Alfonso XIII en todas ellas. Sí, la que está abajo de toda la derecha, bueno, tenemos un par de golpes importantes. Y la que está arriba de toda la izquierda, también tiene así unas marquitas que desmerecen un poco. Pero bueno, para intercambiar o tal, bien valen, la verdad. Por último, las monedas de dos céntimos. Que como podéis ver, tenemos dos tipos. Uno de cuando Alfonso era más joven, y otro de cuando ya se estaba acercando a la mayoría de edad. Aquí las conservaciones ya son un poco más dispares. Pero bueno, tendrán el mismo destino. Y seguramente me guarden un ejemplar de cada, y el resto para cambiar. Aquí tenéis la otra cara. Y lo más de lo mismo. Conservaciones dispares. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os guste. Este nuevo conjunto de monedas que pasan a formar parte tanto de mi colección como de mis monedas para intercambios. Y nada, espero lo dicho. Espero que os haya gustado. Y poco más. Hasta la próxima. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!